Hola chica, en este vídeo voy a compartir algunas de las cosas que hago en la semana que alguna vez no comparto contigo, aquí en tu Loretta Chauvix. Bien chica, a mitad de semana me gusta rehidratar mi cabello y más o menos en esta lo voy a hacer con 3 cucharadas de acondicionador y 150 ml de agua, lo mezclo muy bien y lo que voy a hacer es a colocarlo así mismo en el cabello como lo puedes ver aquí en el vídeo. Yo empapó totalmente, lo cubro con una funda, duró un buen rato y pasado una hora más o menos retiro todo ese acondicionador con suficiente agua, tomo un aceite, es una mezcla de aceite que tengo y como lo puedes ver así mismo lo hago sin mucho estrés ni más nada. Esto me pasa mi amor por estar preparando esos geles extra, extra, extra fuerte, se me botó mi amor. No pude hacer nada, me quedé lista ese día, pero Loretta hace magia para su cabello y comienza a ponerse ese gel de linaza extra fuerte y listo, eso es lo que hago. Bien chica, cuando tengo un poco más de tiempo pues mimo mi cabello y lo voy a hacer con 2 cucharadas de miel y leche de almendra y avena. Lo mezclo todo, bueno aquí voy a estar agregando las 2 cucharadas de miel ya que es muy hidratante y es muy buena para el cabello y voy a incorporarle lo que es la leche de almendra también y la de avena que son muy buenos para hidratar nuestro cabello. Esto es al ojo por ciento porque son cosas que la hago para no compartirlas, simplemente no sé por qué grave, bueno lo voy a mezclar todo muy bien, primero con un poquito para disolver lo que es la miel y una vez que tenga esa parte bien disuelta pues voy a completar la cantidad de avena más o menos para mi cabello, para el volumen que tengo en mi cabello y ya ves que es en mi taza mi amor porque ya es para mi cabello reservada y así estaba mi pelo ese día y estoy haciendo todo aquí en el patio porque se me facilita y no tengo que estar trabajando, limpiando tanto y lo que voy a hacer es a empapar el cabello completamente de esta mezcla de leche, de leche de almendra, de leche de avena y miel y voy a tratar de que ese pelo pueda absorber lo más posible lo que es esta leche y como está bien líquida lo hago muy al paso tratando primero como lo puedes ver ahí y como esta taza de verdad que solamente la utilizo para mi pelo, como puedes ver de esta manera me quedé como un minuto para que esas puntas pudieran absorber muy bien este tratamiento para hidratar ese pelo y nada chicas después de que esté completamente empapadito voy a usar como siempre mi fundita y voy a dejar esto yo creo que ese día lo dejé como por hora y media porque tenía muchísimo tiempo bueno como ya viste lo que me pasó la semana pasada con el gel de linaza decidí mi amor preparar una crema de peinar casera que te aseguro cariño que te encantará ya lo verás ya lo verás bien lo que voy a utilizar más o menos son 180 mililitros de agua para preparar lo que es un gel de linaza súper rapidito lo voy a colocar en esa ollita y luego estaré utilizando más o menos esto es como un cuarto de una taza pero yo voy a utilizar la amistad la mitad de esto es como una cucharada y un poquitico más la agregaré y haré como de costumbre este gel de linaza esperando que se forme lo que es ese gel ese gel y ya lo puedes ver aquí y bien lo que me pasó ese día que pensaba que no estaba muy fuerte y quise como colarlo con un colador y ya lo sabes lo que pasa con eso eso fue ya tú sabes yo dije pero no me estresé inmediatamente dije nada vamos a agarrar el pañito mágico y a comenzar a colar este gel de linaza pues a mí me encanta la linaza para rizar mi cabello para mantener esos rizos bien hidrataditos bien aquí como puedes ver lo que quedó más o menos fueron unos unos 70 mililitros de gel de linaza y esta crema que estaré utilizando que no es que soy de que uy fabuloso con lo garniel pero es lo más natural que puedo conseguir aquí y de paso me gusta también porque se utiliza para tres funciones como living como una mascarilla hidratante y también como un acondicionador por eso voy a utilizar primero una cucharada y un poquito más ya que ésta no la había utilizado siempre compro lo que es la de la de banana y esta es la primera vez que estoy utilizando lo que esté la de sábila y es un poquito de una consistencia diferente a la otra por eso voy a empezar agregando nada más una cucharadita y un poquito más también estaré utilizando lo que es aceite de coco media cucharada como puedes ver eso lo voy a derretir un poquito lo hice en el microondas para incorporarla lo que es la licena y la crema al igual que dos cucharadas pequeñas de aceite de oliva no de oliva no es de sésamo este aceite de sésamo y estoy grabando con el celular mi amor y eso es muy incómodo como puedes ver tenía que poner la cucharita ahí y eso fue ya tú sabes tremendo estrés luego voy a agregar también una cucharada pequeña al igual que la de sésamo que era también una cucharada pequeña de miel ahora ves qué desastre estaba haciendo ese día bien no era para compartirlo pero ya tú sabes por qué el título no y listo ahora también te voy a mostrar algo muy interesante que voy a agregar lo que es una cucharada pequeña también de glicerina vegetal de paso voy a agregar también un ingrediente que quería también mostrarte como lo es la déjame ver espérate sí ahí viene ahora la inulina vegetal que es un ingrediente con el cual podemos elaborar champú y acondicionadores al igual que mascarilla para el cabello es muy hidratante y suaviza nuestro pelo por esas propiedades que tiene propiedades hidratantes y suavizantes es muy buena para mezclarla con el gel de aloe vera mi amor según dicen no voy a agregar una pizca porque muy poquito como puedes ver agarré y después dije no 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 voy a exagerar por eso no agregue completamente el poquito que tenía en la cucharada pequeña bueno chicas vamos a empezar a mezclar esta crema de peinar así de fácil así de fácil quería mostrarte lo lo que es la inulina porque realmente hay muchos ingredientes que son buenos para aumentar hidratar nuestro cabello y aquí ya puedes ver que esta crema de peinar no quedó así tan sólida como yo lo esperaba pero como te dije que al principio lo que agregué fue un poquito para luego complementar y dejarla con la consistencia que me gusta y lo que agregué fueron unas tres cucharadas si no me equivoco y empecé a mover esto todo muy bien para luego decir listo ya está lista esta crema de peinar fabulosa mi amor que hidratizo avisa el cabello y lo que voy a empezar a quitarme ese tratamiento que tenía hidratante del cabello con agua porque realmente mi cabello en la semana todavía no está sucio por eso yo lo que hago me pongo cualquier tratamiento hidratante lo retiro con agua después aplicó un acondicionador y comienzo a retirar con las manos todos esos pelos sueltos o sea que me peino con las manos porque realmente esto es muy estresante está bregando tanto con eso cabello por eso últimamente lo que hago en la semana es que es así rapidito en el patio hago mi fun fun y nada vamos a retirar completamente el champú asegurando de no dejarlo en el cuero cabelludo y nada chica lo que voy a usar es después un acondicionador sin enjuague para humectar y después vamos a sellar o humectar a y ya me volví loca ahora mismo con esta y ahora vamos a ver que voy a empezar a utilizar la crema de peinar mi amor que hemos preparado y nada si mi mito como lo ves es que lo hago en la semana cero estrés y que rizo por rizo y que que nada nada que ver nada que ver no somos locos con tanta cosa dios mío uy y listo como puedes ver haz eso hago lo importante es que quiero que mi cabello no se seque tanto por este clima donde vivo y esos rizos a mí me gustan a mí me gusta mi pelo porque es el que tengo no y ya tú sabes mi amor no podemos complicarnos tanto la vida de vez en cuando vamos a hacer la cosa rapidístico y listo así ha quedado mi pelo ya lo viste en el vídeo anterior creo que sí y nada chica espero que este vídeo te guste cualquier duda sobre lo que veas aquí no dudes de comunicarme y nos vamos a ver chica en la próxima claro mi amor cualquier cosita ya tú sabes que loretta está siempre pendiente bye no vemos no vemos en la próxima aquí en tu loretta chao